Para mi padre querido, este homenaje Te canta con amor, Rubén Enrique Hoy me nace expresarte algo Es algo que lo llevo en mi corazón Quiero que sepas cuánto yo te extraño Al sonar mi guitarra escucho tu voz Quiero que sepas cuánto yo te extraño Al sonar mi guitarra escucho tu voz Gracias por tus consejos Por compartir conmigo tu vida Gracias por tu alegría Tu voz me guía en mi caminar Gracias por enseñarme Con tus canciones lo que hay que expresar Hoy quiero cantarte con sentimiento esta canción No olvides que te quiero Te llevo siempre en mi corazón Gracias por tus consejos Por compartir conmigo tu vida Gracias por tu alegría Tu voz me guía en mi caminar Gracias por enseñarme Con tus canciones lo que hay que expresar Hoy quiero cantarte con sentimiento esta canción No olvides que te quiero Te llevo siempre en mi corazón No olvides que te quiero Padre querido mi corazón Padre querido mi corazón